...y temas como corrupción en el Perú. No he firmado el acta de subjeción de Montesinos. Tampoco me he robado nada. Y creo que lo que he hecho es lo que he hecho por el Perú. Entonces, les agradezco la asistencia. Luego voy a agradecer formalmente a la Escuela de Historia por el honor que me he hecho al darme esta charla. En cualquier momento me pueden interrumpir y pedir una aclaración, una ampliación, o incluso expresarme su inconformidad. Lo único que les pido es que traten de ser objetivos. No tengan miedo de preguntar, pero ustedes deseen preguntar. Les voy a contestar con lo que creo que es la verdad. Y cuando no sepa algo les voy a decir no sé. Pero no voy a evitar respuestas. Ustedes son de historia, son alumnos sanmarquinos, son la élite de la cultura peruana. Creo que tienen derecho a ver qué es lo que está pasando en el Perú y cuáles son nuestras perspectivas en este siglo. Si bien el Perú es de todos nosotros, es más de ustedes que mía. Debo vivir que a los unos 20 años, 30 cuando mucho, a ustedes les queda como 100 años. Entonces, traten de saber qué está pasando en nuestro país. Traten de tener posiciones claras. No chodilismo, no marzo nacionalismo contra el extranjero. Pero sí, un conocimiento y defensa en la realidad. Debo vivir que a los unos 20 años, 30 cuando mucho, a los 20 años, 30 cuando mucho, a los 20 años. Entonces, destacan aquí, de acuerdo a sus memorias, tres sanmarquinos en Parabatán. José Andrés Torres Paz, algunos han sido estudiantes del Centro de Acción Universitario. Está en la calle José Andrés Torres Paz, Guillermo Leca y el otro señor Eduardo de Doña. Perdón. Eduardo de Doña. Bien, estos tres personajes sanmarquinos fueron voluntarios. Fueron voluntarios para presentarse y encurrarse, sobre todo ante una situación de amenaza real. De territorio que cuando han sido un bandido por el vecino, bueno, excepto se me la vecina, por la República Sumería de Chile. Cada vez en este momento, respecto a nuestra conmemoración, a estos personajes, que dieron su vida incluso en la defensa de Lima, todos de ellos murieron en la defensa de Lima, con su decreto respaldo y leca, que sobrevivió a gusto de hoy. Bien, sin más triángulo, quiero darles inicio y dificultad que era nuestro propósito general, de todo gobierno, que residuamos con un cálido recibimiento, con un cálido salvo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Julio Buenayo, director de la Escuela Académico Profesional de Historia, por haberme hecho el honor de dar esta conferencia, y a ustedes por haber dejado lo que tenían que hacer para estar acá presentes. En total, ¿a quién interesa la ecuopolítica? Bueno, siendo noviembre, siendo peruanos, no podemos dejar de rendir homenaje al peruano más grande. Alguien me dirá, históricamente, a veces tiene Perú, bueno, El Pacamaro ha sido quien más hizo por darnos libertad. Y lo recuerdo porque el 14 de noviembre, según Virgilio Roel, fue la fecha de su levantamiento. Igualmente, como ha hablado Julio, el 27 de noviembre, hoy día, es el aniversario de la batalla de Tarapacá. El héroe máximo, en la parte militar, es Bolognese. Aquí sería materia de estudio, quizás seamos el único ejército del mundo que nunca se ha rendido. Hemos perdido batallas, sí, pero nunca una unidad constituida peruana se rindió. Se ha rendido los chilenos, se ha rendido los alemanes, se ha rendido los franceses, y finalmente, antes de entrar a la conferencia, quería decirles que estoy hablando, sin memoria, de Virgilio Roel, gran historiador peruano, y Víctor Mejía Franco. Otro peruano, que luchó por tratar de que seamos un Perú mejor. Como le dije a lo que se pudieron inicialmente, en cualquier momento puede alzar el brazo y pedir una aclaración, o puede mostrar su desacuerdo, o simplemente preguntar a alguien. En mayor o menor medida, vamos a seguir el sumario que aparece. ¿Será el hombre realmente un animal geopolítico? ¿Qué es la geopolítica? Corrientes y escuelas de la geopolítica. La evolución en nuestro territorio, no de la geopolítica, sino cómo se ha dado la evolución, analizado a través de los conocimientos geopolíticos. Como veis, no podemos dependernos de ciertas costumbres muy peruanas. Acá es un presidente, pero me gustaría decir la obra peruana. Pasaremos luego a ver la geopolítica actual. Finalmente, miraremos qué se puede hacer en el Perú. A la luz de la geopolítica, ¿qué perspectivas tenemos para el siglo XXI? El siglo de ustedes. ¿Será el hombre realmente un animal geopolítico? Aproximadamente 250.000 antes de Cristo, aparece el ente que ahora es el Homo sapiens. Por si acaso, ya no es Homo sapiens sapiens. Ahora es simplemente Homo sapiens. Se lo huye. Este Homo sapiens nace, al parecer, indudablemente gato. Ahí tienen tres comentarios. Uno de Darwin, otro del curador del Museo Británico de Historia Natural, Cristo Félix Tíger, y otro del Lucha Cavalli de Fox. Ahora sí, ya. Bueno. Normalmente le voy a poner aquí corresponden las citas y la parte de Historia del Perú es fruto de largas conversaciones con Virgilio Oroel, Pablo Macera, El ser humano entonces nace en África y de África migra a otros continentes. Ahí vemos la migración del ser humano y la primera gran migración conduce al hombre de Níndertal. El hombre de Níndertal, que se llama así porque es encontrado en el Valle de Níndertal. Tal es valle en alemán. En el Valle de Níndertal se encuentra a esa especie. Aquí hay algunas pinturas estamos hablando de 30.000 a 40.000 años antes de Cristo. Tenemos acá caballos, vemos ya el alma. Yo no tengo la capacidad de dibujar así, no sé si alguno de ustedes. Y tenemos una cita de Yax Motto, un gran estudioso de ciencia social y francés. Yax Motto nos dice lo que figura ahí. Adelante, por favor. No sé si podrías ayudarte leyendo. La guerra rival con racial representó un importante rol como factor de bolsa. Hay indicios que hacen sospechar que la desaparición del hombre de Níndertal hace 35.000 años fue debida a un genocidio perpetrado por el Nuevo Santos. Nuestro asesco. Esta presión de la selección ha podido favorecer la expansión de razas mejor dotadas de inteligencia, imaginación, voluntad y ambición. Yax Motto. Gracias. Cuando dice ahí que hay indicios que hacen sospechar, realmente lo que quiere decir es hasta este momento se ha aceptado que el hombre de Níndertal desaparece por la acción del Homo Sápico. Es decir, de nuestro antepasado por Mañón. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Faltaba espacio? ¿Faltaba medio de subsistencia? Al parecer no. Simplemente el instinto innato a lo que me parece ser humano de dirigirse en el único dueño de un territorio. Aquí hay un par de comentarios respecto a que la supervivencia de las especies no está en función de su capacidad de sus características. Simplemente en función de su adaptabilidad. Y esto lo pueden ver ustedes en el salón de clase. Muchas veces no es el mejor en teoría. Muchas veces ría el que más se adapta. En los trabajos igualmente van a encontrar. Ahora, esto es correcto en tanto haya que adaptarse a las leyes establecidas, en tanto haya que adaptarse a situaciones éticamente favorables, éticamente correctas. Lamentablemente en nuestra sociedad que ya tomó piso y estamos yendo al sur suelo en la parte ética, la adaptabilidad cada vez más es una adaptabilidad a las malas cosas. Tenemos acá de Macedonia sale Alejandro y en 20 años, meto de 20 años crea un imperio. ¿Había necesidad de imperio? No lo sé. ¿Muestra eso a una inclinación geopolítica? Tampoco lo sé. Lo pongo a su consideración. Recuerden también que Alejandro es discípulo de Aristóteles. Otro ejemplo de imperio, Roma crece y llega a ocupar toda esa porción del mundo. Los grandes imperios. ¿Pero qué es la geopolítica? sus precursores son con hambre. No hay que tener miedo a los idiomas. La investigación requiere de idiomas. Y a pesar que a veces no lo manejemos totalmente, se deja entender geopolítica, filosofía de la historia, luego Ritter viene con el cliente de la tierra, Helleck el estado como forma viviente y finalmente Ramsey con antropogeografía. Lógicamente pues estos son los más importantes y los más interesantes. Aquí he hecho un intento de definir la geopolítica. La geopolítica sería la influencia determinante del medio ambiente concibiendo como medio ambiente las características geográficas, las fuerzas sociales y culturales y los recursos económicos sobre la política nacional. Nuevamente miremos esto, la influencia determinante del medio ambiente llamando medio ambiente a las características geográficas, a las fuerzas sociales y culturales y a la economía. Y les pregunto ¿podría existir Fonca si nos atuviésemos a esto? Tendría que ser la minería y el motor del Perú. Si entendemos la revolución andina o si tenemos un poco de criterio no he verificado totalmente pero al parecer el 70% de los ingresos de Egipto se ven a su actividad turística. Yo les pregunto ¿quién tiene más motivos del turismo? Egipto o el Perú? Machu Picchu Cuela Chanchán Lago Miticata el Amazonas Jaral y me faltarían dedos me faltarían dedos sin embargo estamos olvidando muchas cosas y nos hemos vuelto simplemente un país de cocineros con la razón de la Orquía y Medica Acá tenemos dos definiciones una de Ratzel dice que la geopolítica estudia el condicionamiento de las actividades humanas al medio distinto proporciona al conductor político el sentido geográfico necesario para el gobernador el manejo de espacios el manejo de tiempos el manejo de concepciones filosóficas de la población Ritter nos dice que es considerando a la geografía como ciencia y el propio viviente estudia los aspectos morales y materiales del mundo para prever y orientar el desarrollo de las naciones en el que influyen profundamente los factores geográficos y nuevamente pensemos no merece el perú gobernante sabio que realmente maneje todos estos criterios en favor de la población es decir de la nación pero ahí les presento un cuadro resumen de definición de geopolítica en una primera etapa la geopolítica es concebida como una cosa viviente los imperios nacen crecen se desarrollan y luego desaparecen pasamos a una etapa en que simplemente se liga la política a la geografía ya vemos que aparece por lo menos un hispano o apenso y finalmente la etapa actual en que liga la política a una serie de elementos a la geografía a la geohistoria a la geografía y aparece como maravilla y vamos a la americana el 80 vamos a tocar ahora dos grandes corrientes primero Maja Maja es un almirante norteamericano que dice que controla el bar controla el comercio marítimo quien controla el comercio marítimo controla el fruto de eso a ver quien me dice que representa todo aquello marcado con rojo que es lo que está marcado con rojo a ver bueno acá el doctor que es el maestro las posesiones británicas miren todo lo que se roba Inglaterra en el mundo en todos y cada una de esas islitas había con la misión de británica y había ciudadanos británicos falta ahí todavía los Estados Unidos Norteamérica también una iglesia vemos ahí las marinas Australia en esa época que no había el avión los barcos salían de Gran Bretaña y los barcos necesitaban tres cosas víveres agua y el carenaje es decir limpiar y darle todas las algas los volujos que se pegaban a los cuerpos todo eso cuesta él no le costaba nada salía a su posesión llegaba a sus islas Falcán daba la vuelta seguían sus islas aparecía por el lado de Australia y seguía más bien vendía servicios Inglaterra se convierte en Gran Bretaña y se adueña de él gracias a su concepción macroeopolítica MacKinder un estudioso ingreso en la geopolítica lanza la teoría de tierra quien controle Europa del Este dominará el pivote del mundo quien controle el pivote del mundo dominará el islamundo quien domine la islamundo dominará el mundo por todo eso Rusia luego se convierte en la soviética y ha habido la pelea siempre por el germán el corazón del mundo ¿qué ha sucedido en nuestro querido territorio donde vivimos ahora en la república quiero hacerles notar tres elementos que a veces olvidamos muchas veces olvidamos los tres elementos a ver ¿quién descubre los fideos? ¿quién me confesa? ¿quién descubre los fideos? ¿a nadie le gustan los fideos? ¿ah? ¿Marcopolo no es cierto? no, ¿Marcopolo no descubre los fideos? tampoco los italianos no hay gordos de comer fideos los fideos los fideos los descubren los chinos no los descubren no los inventan inventan los chinos los fideos Marcopolo llega después su tío y lleva los fideos a Europa entonces de la China llega la broma llegan los fideos llega la imprensa que recuerdan llegan a poco ¿qué quiero decirles por esto? hubo una gran intercomunicación entre hace Europa en nuestro caso no en nuestro caso lo que crean las culturas prehincaitas y lo que crea el territorio es totalmente propio y eso si debe ser contigo eso no pasa eso no es comida tenemos ahí algunas culturas prehincaitas o préstamos insulladas otro elemento que tenemos es el terreno difícil viviendo en la tierra maravillosa la biodiversidad los climas las ecoregiones sin embargo es un clima muy difícil en horas caminando del borde del mar podemos estar subiendo la cordillera y en un día más un día más y estamos en la selva y todo eso dificulta la unión todo eso dificulta el desarrollo y finalmente el tercer elemento fuimos una sociedad sin elementos de tiro o montura otros subieron el elefante el camello el ploderario el burro el caballo la mura el buey la llama muy bien ¿cuánto cargó de él? tuve oportunidad cuando trabajé y vi mi querido vos vi un concurso de llamas entonces una llama que cargó 14 kilos durante 2 kilómetros ganó eso es lo que cargó que llaman así que no piensen ser quien de él que llaman de repente alguna dama de nada como nosotros me hablamos bueno todo esto motiva la no invención de la rueda del eje y tampoco manejados de tierra lógicamente lógicamente el que sube y baja y aquel que va por alguna de nuestras calles y va a intentar se da cuenta que las ruedas no sirven ahí sirve la gochila entonces nuestros antepasados crean el capacho una gochila de diversos materiales es eso es lo que da gusto de estar en San Marcos automáticamente han dicho caral en otros sitios me han dicho el resumio me han dicho si, si no se riega pero si el resumio cualquier cosa es caral ojalá que pedirle a la que el rectorado se conmueva de un poco de gasolina y obvio si podamos ir todos a un gran pasado caral porque caral si es motivo rubio como es motivo rubio machupín chucho que tirado etc caral estamos hablando 5 mil años estamos hablando 5 mil 500 años cuando Europa estaba en la caverna aquí ya había sociedades organizadas ya había ciudades organizadas esto es fruto también de largas horas de conversación por luchar el imperio no de los hijas sino el imperio de Tijuana y suyo Tijuana suyo y aquí miren ustedes durante 200 años un poco más 240 años el imperio el imperio esta porción ¿se distingue? ¿si? lo rojo sin embargo aparece Pachacutec y simplemente durante la vida de Pachacutec pasamos de ser esta porción a ser todo lo morado un criterio geopolítico la importancia del líder nuevamente la importancia del líder cuando estuve en la Unión Soviética estudiando fuentes todo el mundo conocían los peruanos por Belán en el viaje de Ida y en Europa conocían el Perú por el presidente Belán la importancia del líder posteriormente cuando fui a enseñar a Estados Unidos ¿de dónde es usted el Perú? Beirú ¿de dónde queda Asia? ¿me miraba el color? parece África no había líderes ¿nos conocerán ahora? ¿nos identificarán mundialmente con nuestro líder? ¿o se reirán de nosotros? me diría posteriormente aparece Tupacupac y conquista inicialmente la parte marrón oscura y luego la parte marrón claro y acá había otra consideración no sé si geopolítica no sé si filosófica psicológica ¿por qué no conquista todo y una vez? porque el pueblo porque la nación con Chica Chimú se le enfrenta se le enfrenta y lo paga debe seguir del lado y aquí finalmente se llega a una solución de compromiso todo esto motiva que cuando llegan los españoles el imperio era un imperio muy joven muy 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 joven no había madurado Huayna Capa inicialmente conquista la parte verde y posteriormente se va al reino de los Siris la parte celeste en el reino de los Siris en algo muy humano se enamora se enamora y luego de que se enamora ¿qué pasa? eso pasa y nace el tabuardo nace el tabuardo y se encuentra el imperio con varios poderes en primer lugar la religión no declaraba muertos a los incas los incas vivían los embalsamabios estaban en su trono y continuaban abriendo la panaca es decir sus mujeres sus hijos sus llamas sus cuyes todo está ¿y quién pagaba la malnutrición de toda esa persona que no trabajaba? el pueblo igual que ahora con el progreso digo bueno entonces simplemente vivía la cosa nuestra felizmente el suelto no iba a estudiar en Estados Unidos no se hubiera ni estudiar todo lo de la panaca en Estados Unidos iba creciendo una panaca otra panaca otra panaca y cada vez el pueblo debía pagar más debía sostener a más panacas y en Perú cuando íbamos a entrar en guerra con Chile y a Chile le habíamos sellado tanques Inglaterra nadie quería vender tanques debes de tanques la Unión Soviética en Israel pero no sabíamos cómo dejarnos mientras aprendíamos dinero acá de poblaciones cubanas a ayudarnos si se desataba la guerra teníamos que nos defiendan en estos momentos en estos momentos el gobierno peruano se ha pegado a la alianza del pacífico México será mismo nuestro Colombia Chile o estaremos metiéndonos haciéndonos un jaraquín nosotros tema de la dictación la salida del gas boliviano fue un triunfo que se logró el hecho de que salga por Chile el tema de mi trofe marítimo el haberlo puesto en pantalla fue bueno creo que fue mal lo adherido al año cómo es posible que Toledo haya tenido sus tres asesores chiletos cuando empezamos 30 millones de habitantes seremos tan bestias que ninguno pudo ser asesor del presidente hubo que tener chiletos alguien le dijo algo los generales que hizo esto estaban del comandante general no hizo la defensa hablaron o se quedaron callados pobardemente las filosofías nacionales ¿cuál es el lema peruano? a ver un no profesor un chico que me diga ¿cuál es el lema nacional del Perú? a ver espero San Marquinos el último cartucho todo eso dijo polinesio ya escuchen antes a ver acá vamos muy antiguo antes antes que todo el Perú hubo antes no 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 muy antiguo más firme y feliz con la unión y estaba en las monedas firme y feliz con la unión ¿cuál es el lema nacional de Bolivia? la unión hacia la fuerza si se dan cuenta es la misma proposición no es la misma nación pero es la misma por el mismo contenido ¿y cuál es el de Chile? ah eso si sabemos ¿cierto? por la razón en otras palabras compartimos con Bolivia el espíritu del año el espíritu de la mica de la mica de la colaboración acá hay de haber personas que en la ronda 5 en ronda 5 y no hay por favor y no hay gracias curiosamente tampoco hay mal año ¿saben por qué? porque era tal el espíritu de colaboración que no necesito pedir por favor hoy día terminamos la chacra de él mañana la de él por favor la mía y todos vamos no hay esa farsa por favorcito es por favorcito criollo la filosofía la filosofía de Chile hace lo que yo quiero sin liberarlo a Palazzo hay muchos generales y no generales muchos políticos muchos ministros que han abandonado el honor por los honores no nos interesa el honor la alineada la decencia no nos interesa que nos saluden que nos toquen corneta que nos abran la puerta tener el carro delante poder empujar a la pobre ciudadanía a un costado y otro ustedes no ustedes prefieran el honor la inteligencia estratégica no debería estar viendo esto aquello que lo que pasa allá que lo que merece no debería estar viendo qué hace el mundo la diplomacia peruana es un rotundo fracaso y aquí está entre comillas pero es visita el mundo todavía es mirando al Perú no se engaña no es en todo el mundo cuando llegas a un sitio que dicen eres peruano es el hecho mentira mentira no es así no es así que los fracicuchos no comen le dasco le dasco porque no comen corazón no comen písteras cuando llegué a Estados Unidos ojo fui el profesor Figuero fui con mi señora al mercado había corazón nos gozaba los anticuchos cargamos 4 o 5 corazones cercaditos a la hora de llegar a la caja la chica coge y nos dice tiene bastante perritos ¿no? si es de que somos cercaditos cuando al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que existía el cofe también 7 centavos el kilo o algo así para hacer las chamanitas llegamos a la caja y la chica nos dice pero no sean malos como los perros hasta corazón pero cofe ya no como y cuando una paisana peruana cazaba un norteamericano en honor nuestro es una cevichada finalmente terminaron resaltando los trozos de ceviche en palito para hacernos a la brasa porque los invitados norteamericanos decían aj pescado crudo que si comen los japoneses pero no se cae el peru el peru te dicen el peru te dicen el peru es un machuquichu te dicen caral vienen acá a ver los pajas no a comer vienen a observar los pajas y los insectos no se dejen no se dejen no se dejen engañar entonces el peru no vive el peru el peru debe vivir primero como 100 no se pero siempre mirando al peru gracias por la paciencia ruedas de intervenciones de preguntas y documentales no sin antes recordar también que en este auditorio se sentía honrado como presidente también los sectores que en este tipo de auditorio hace algunos años para estar en general en el estado de rinco estuvo tenía ya otro gran y un turista y gran peruano Julio Vargas Bravo otro gran maestro también ha fallecido al todo sobrevivir en la historia de un importante amigo que no debe ser o no debe pasar por antes siempre debe ser revisado una difícil presentar invitado por la casa de estudio y fue naturalmente presentado en el estado de rinco uno está en el municipio también como Alberto Vicente otro Pablo Macera y mañana se le va a rendir homenaje siendo el profesor Emery en la zona otro maestro que fue y así podría ser el largo también estuvo acá el almirante Hugo Ramírez Carnaval entre otros también pasadores siempre abordando el tema de interés social y nacional en esta ocasión tema abordado naturalmente la ampliar la reflexión ampliar la reflexión y esa es la universidad es reflexión que es crítica es comentario y por esta la razón que naturalmente vamos a seguir siempre impulsando temas de esta naturaleza bien aquí me dieron la palabra su audio gracias quería mencionar simplemente dos puntos con los cuales en los cuales me parece que el doctor general está de lado una o uno es cuando se refirió a la población del Cahuatinsul y mencionó los 12 millones no fueron 12 millones fueron más de 30 millones y si alguien y ahora que está de moda y que todo el mundo tiene bueno no importa se pone google con el HFW y están los datos DUBIS coloca a la población del Cahuatinsul entre 30 y 37 millones y medio y es una evaluación muy sensata entonces en tercer lugar NOVA los 12 millones en segundo lugar y refiriéndonos a Machera Pablo Machera que mañana va a ser homenajeado es el único historiador en cuyo texto aparte de los 30 millones he visto esta otra aclaración el Cahuatinsul no fue un impecno y la aclaración de Machera tiene dos puntos muy fáciles de comprender se habla de un imperio cuando es un centro que absorbe riquezas esto es Machera mañana alguien se lo puede preguntar si tiene ganas por ejemplo que hizo España recoger todo lo que pudo no solo y plata claro oro y plata pero además maderas tejidos y conocimientos que hizo Inglaterra y que hace Estados Unidos llevarse oro plata petróleo gas y conocimiento llevarse cerebros todos esos cobrados todas esas becas para llevarse los cerebros más brillantes hay muchos compatriotas ya que trabajan en la masa y de hace cuando salen en el periódico entonces también se llevan conocimiento hay muchos médicos se van allá y dan su conocimiento de primera bueno entonces el imperio es eso cuando hay un centro que absorbe riquezas que cae a la riqueza eso no cuenta con el consumido Cosco fue un centro de redistribución por supuesto venían las cosas pero para ser redistribuidas y en segundo lugar el imperio no admite el desarrollo de la periférica justamente Velasco que fue un líder revolucionario en el fondo intentó crear industrias y se crearon industrias claro acá bueno hay algunos mayores los jóvenes ni hablar pero cuando se pasaba por la Argentina la Argentina estaba sembrada de fábricas y a mediodía era todo un carnaval salían los obreros estaba la señora que llevamos el almuerzo era un juicio había miles de gente si uno pasaba en un monio sobre su auto que tenía eso había en cuanto cayó Velasco y cuando lo votaron en connivencia los chilenos la CIA y el APRA y salió Velasco del poder el general Inu Morales empezó a desmantelar todo eso y todo eso ha sido desmantelado y uno pasa ahora por Argentina y no hay nada hay galpones y corragones vacíos eso es lo que ¿por qué? porque al imperio no le interesa que acá se produzca nada excepto materias primas y allá se produce todo y no lo venden es todo lo que les dice ¿qué fue el imperio? si no fue el imperio ¿qué fue? ¿fue un estado? estado por supuesto ¿una confederación de etnias? si alguien además está más interesado en esto me ha dejado un poco de propaganda pueden abrir también en Google ponen Yanahuma vos vivo y ahí hay unas cosas que estoy escribiendo sobre esos temas gracias como ven te dio una enorme suerte que salga el mundo mayor y sigue siendo el mundo mayor gracias deberías consultarme un par de minutos nomás repito porque ya no vamos pero quería hacer una pero quiero agradecer al cliente expositor amigo y vecino amigo pero quería hacer una pregunta nomás si es cierto de que los españoles nos han dicho de que en el llamado imperio existía que se llame Amasúa Amayunya y Amageña eso es lo que eso es lo que nos ha dicho pero sin embargo sabemos que eso no es tratar lo que sí es cierto es que Ayita Muna y Ayita Yacha y Ayita Muna ¿Quién me dice al respecto? Totalmente cierto a mi entender lo que sucede en los españoles necesitaban tenerlos sumisos y ahora no quiero chocar con muchos ustedes que les ven a su pobre con que sean pero acá no estuvieron los tienen todavía soporta soporta porque Marí vas a ser feliz o sea acá soporta todo allá te vas a ser feliz entonces fueron frases que le dan por los españoles para nominar recuerden también que gran parte de las vulneraciones indígenas fracasaron porque los sacerdotes se olvidaron del secreto de confesión y declararon que no había subregaciones cosas que se habían declarado normalmente las esposas de los subregos ¿alguna otra pregunta ya para dejarlo ser porque se se le va el comandor porque se usa la esquina ¿alguna otra